Renato Sales Heredia Buenas tardes, tengan todos ustedes Licenciado César Horacio Duarte Jaques, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y seguidos integrantes del Presidium, autoridades civiles y militares que nos acompañan señores empresarios, estudiantes, señoras y señores, amigos todos reciban un afectuoso saludo del señor Secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong Acudimos con gusto hoy a este muy importante evento que da fe de un compromiso que se cumple Hace unos días, platicábamos de este compromiso con Orlando Camacho y con el Gobernador del Estado de Guerrero Comentábamos la nota que en un diario de circulación nacional daba cuenta de que en el Estado de Chihuahua muy pocos días después de la reunión en la Conferencia Nacional de Gobernadores en que el tema había sido planteado, los secuestradores, procesados y sentenciados habían sido todos trasladados a un único centro penitenciario Ya lo dijo el fiscal, Chihuahua es la primera entidad federativa del país la primera entidad federativa del país que claramente cumple con el régimen de internamiento diferenciado que exige el cumplimiento de la sanción impuesta a estos delincuentes, a los secuestradores Me contaba una amiga de hace muchos años, la jueza Claudia Domínguez, jueza de Ciudad Juárez de las incontables vicisitudes que han tenido que pasar aquí en el Estado para implementar con equilibrio, con los equilibrios debidos entre víctimas e imputados del sistema acusatorio y de las muchas víctimas de secuestradores que desfilaron por su juzgado muchas de las víctimas, porque ya lo vimos en la estadística muchos eran los secuestros y hoy por fortuna son muy pocos en 2014, un solo secuestro estadística y percepción demuestran que este delito en Chihuahua ha sido eficazmente contenido ha sido eficazmente disminuido efectivamente convierte a Chihuahua en un modelo a seguir en un ejemplo para la nación ¿fue esto? lo comentaba ya Alejandro Martí ¿fruto de la suerte? la verdad es que no como decía la señora Guadalas también la contención y disminución de los secuestros en el Estado de Chihuahua tiene que ver con la conjunción operativa de dos ideas que son capitales con la suma de dos ideas que son capitales para recuperar ese México en paz que todos anhelamos ¿cuáles son estas ideas? estos términos voluntad y coordinación voluntad política personal del titular del Ejecutivo Estatal el Gobernador capacidad para coordinarse auténticamente para coordinarse de verdad capacidad de la sociedad civil organizada para sentarse en mejas de seguridad y justicia y buscar con la autoridad temas y solucionarlos soluciona los problemas que nos atañen a todos en el diagnóstico que el programa sectorial de la Secretaría de Gobernación recoge para el tema de seguridad y justicia se lee que el crecimiento de las organizaciones criminales encontró un escenario de escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno una creciente desconfianza entre corporaciones de seguridad y relativa resistencia a la colaboración conjunta lograr una política de seguridad que reduce la violencia y la delincuencia exige priorizar la construcción de esquemas de coordinación permanentes y reconocer la dinámica regional del fenómeno del delito ¿qué hacer ante fenómenos así? yo lo quiero decir con las palabras del Gobernador Duarte citarlo para abatir este flagelo entre las primeras acciones está el generar unidades de élite en donde participen ministerios públicos psicólogos y policías los buenos resultados en la solución de los secuestros están cimentados en el trabajo de inteligencia de estas unidades los resultados también se deben al desmantelamiento de las redes criminales que operaban desde los derechos al desmantelamiento de las bandas y a la captura de los secuestradores a la coordinación al trabajo conjunto entre las distintas corporaciones policiacas al apoyo del ejército al apoyo de la armada la coordinación entre todos nosotros es un factor determinante para que la población recupere la confianza este viernes Fernando Suta el secretario técnico de la conferencia nacional de secretarios de seguridad pública comentaba algo que suscribo plenamente para abatir los secuestros en nuestro país se requieren tres cosas primero coordinación después coordinación y luego más coordinación muchas gracias aplausos 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 aplausos